hola qué tal amigos de la costura bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a conocer en este vídeo cómo podemos calcular el elástico necesario para una prenda vamos a aprender qué tanto necesitamos de resorte de elástico como tú lo conozcas para aplicar en faldas en pantalones en pants o en algunas otras aplicaciones primero es importante que conozcas que los elásticos tienen diferentes densidades por ejemplo algunos se estiran más que otros algunos son más densos algunos son más ligeros por ejemplo tú vas a sentir que algunos están muy rígidos y algunos son muy livianitos de eso va a depender el tipo de aplicación que tú hagas por ejemplo mira aquí te muestro algunos tipos de resortes algunos que son afelpados o que tienen figuras que ahora se usan por ejemplo para cinturones estos elásticos son densos en algunos casos aunque hay otros muy ligeros va a depender de eso el que tú lo uses para cierta prenda por ejemplo estos pues son para para prendas que lo llevan visible incluso para faldas para cinturones este que le llaman elástico de petatillo y tenemos elásticos comunes que van por dentro elásticos que no tienen nada de afelpado ahora por ejemplo necesitamos observar que los elásticos están conformados por ligas si tú por ejemplo empiezas a deshilar un elástico lo voy a hacer con uno que tengo por acá si tú lo empiezas a deshilar aquí le deshilamos una parte yo por ejemplo le sigo jalando y pues se va deshaciendo verdad pero bueno le voy a cortar hasta ahí los hilos y puedes observar que la orillita tiene unas ligas o sobresalen unas ligas ahí lo puedes alcanzar a percibir mejor sobresalen unas ligas entonces dependiendo la cantidad de ligas que tenga un elástico si tiene más el elástico va a ser más denso te va a dar mejor resistencia y por lo tanto también va a apretar más si el elástico tiene pocas ligas entonces pues va a ser muy ligero por ejemplo podemos contar aquí las ligas de este y tiene 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ligas este es un elástico de una pulgada y cachito verdad creo que es de una pulgada un cuarto son tres centímetros verdad hay elásticos de esta misma medida que tienen 32 ligas entonces eso quiere decir que podemos encontrar elásticos más densos todavía entonces de eso va a depender porque te digo esto bueno porque a veces aplicamos un elástico resulta que al coserlo ya se debilitó por la costura y entonces nos queda o la nudo o no no hace el efecto que esperábamos para ello te voy a dar los siguientes consejos un elástico más denso va a servirte para prendas que requieran mejor ajuste un elástico más flojito para prendas que requieran un ajuste medio o que no sea precisamente para ajustar sino solamente para dar este forma por ejemplo las pretinas de algunos pantalones la ropa interior a veces que ya es de licra pues no necesito un elástico tan denso cómo calcularlo aprendamos entonces a calcular el resorte por ejemplo si tú lo vas a poner de contorno para una prenda que requiera mucha densidad mucha elasticidad pues vas a usar un resorte o un elástico que te dé más densidad entonces lo que vamos a hacer es medir el contorno de la cintura de la prenda por ejemplo supongamos que yo voy a aplicarlo a una cintura de 80 centímetros entonces si yo quiero que quede apretado y si el elástico también es denso voy a dividir entre 3 el elástico mira por ejemplo aquí yo mido los 90 centímetros totales de la cintura los 80 centímetros perdón dijimos que eran 80 verdad y hasta aquí entonces vamos a tener la medida de cintura 80 centímetros y entonces lo voy a marcar allí entonces mira si yo lo quiero este elástico que a lo mejor es el único que consigo de esta medida si lo quiero muy tenso lo voy a doblar en tres partes voy a doblar en tres partes iguales ahí está tengo tres partes entonces voy a quitar una de estas partes y voy a dejar dos y esto me va a quedar demasiado denso me va a apretar mucho más y ahora si yo por ejemplo mido hasta dónde me llegó ahorita el elástico entonces la medida que ahora voy a tener son 52 centímetros para 80 quiere decir que esto me va a dar demasiada elasticidad y pues va a permitir que me quede justa la prenda apretada también esto es importante que lo apliques por ejemplo cuando la prenda lleva varias costuras a veces resulta que le vamos a pasar este sobre la tela ya ya ha escondido el resorte o el elástico sobre la tela le vamos a pasar varias costuras recuerda que cada costura va a debilitar por qué porque va a ir apretando las ligas las va a ir este a veces hasta rompiendo por dentro y entonces las ligas van a ir perdiendo la elasticidad entonces si tú pasas a veces de tres a cuatro costuras en una prenda por ejemplo en un pants en un boxer esas costuras van a ir perdiendo la elasticidad y entonces ya no te va a apretar tanto verdad y bueno esto es por ejemplo si lo quieres muy apretado si no lo quieres tan apretado yo aquí tengo mi medida de 80 voy a dividir entre 4 y entonces solamente quitamos un cuarto de estas de esta medida y entonces va a quedar un poco más amplio y pues ya no va a estirar tanto ni va a quedar tan apretado si tienes dos opciones entre tres o entre cuatro ahora tienes que ver por ejemplo que ya cuando lo hayas cortado a la medida esto alcanza a estirar tu medida de cadera porque resulta si por ejemplo lo vas a aplicar en la parte de un pantalón un pants o una ropa interior pues tienes que ver que pueda pasar por la cadera porque va a subir verdad entonces por ejemplo aquí la medida de cadera para este caso sería 96 la mitad de 96 son 48 entonces yo tengo que ver que me alcanza a estirar hasta 48 y un poquito más aquí se alcanza a ver al final verdad los 48 y si mira se alcanza a estirar más entonces voy a poder usar esta proporción del resorte y voy a poder meter la prenda fácilmente de acuerdo si no alcanza entonces te va a costar mucho trabajo meter la prenda y entonces vas a tener problemas verdad entonces recuerda esta es la fórmula para que tú puedas aplicar elásticos de cualquier tamaño para las prendas para licra varía un poco esto lo veremos en vídeos más adelante a veces la medida de licra es la misma que te queda la prenda verdad la misma medida que tiene de contorno la prenda donde lo vas a poner es la misma medida que usas de elástico y las dos piezas se estiran al mismo tiempo estamos hablando ahorita solo de aplicaciones diferentes de telas rígidas o de telas que no tienen elasticidad amigos de la costura gracias por ver este vídeo no se pierdan la continuación de este vídeo donde vamos a enseñarles cómo coserlos en las diferentes telas con las diferentes formas de hacerlos acabados diferentes tipos de costuras lo vamos a subir muy pronto entonces no te pierdas la continuación por lo pronto si te gustó este vídeo regálame un like recuerda suscribirte si no lo has hecho en el botoncito de aquí abajo y también recuerda visitar nuestras redes sociales como facebook, instagram y twitter para que veas más vídeos o más contenido como este nos vemos en un vídeo más adelante adiós ¡Gracias!